Hola. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andades? No podemos, mira que somos agaremosos los dos, pero no podemos. La mayoría, muchas gracias por atender. Nos apreciamos igualmente. A Infolibre, si queréis, comenzamos. Venga. Ministra, el coronavirus destruyó en los últimos 14 días de marzo, según los datos de la Seguridad Social, casi el mismo empleo que en todo 2008. La caída de la afiliación fue mayor que en todo el año 2012, solo unos días de marzo. ¿Cómo se va a comportar o cómo se está comportando el mercado laboral en este mes de abril, que será todo bajo el estado de alarma? ¿Cómo de doloroso o duro será el dato que presenten ustedes en unos días? Bueno, añado dos días más y es que lo nunca ha visto en nuestro país, es que en dos días exactamente destruimos casi 300.000 empleos. Es un dato no doloroso, sino que es un dato grave que indica la incertidumbre que genera esta enorme pandemia, que ya se ha convertido en una enorme crisis social y económica. Pero es un dato que está reflejando, está compasado con la dureza que agita al mundo del trabajo y que estamos viendo, por ejemplo, estos días en Estados Unidos. Las cifras de desplome del empleo son brutales. Por tanto, un momento muy duro es cierto que tenemos la caída de afiliados a la seguridad social, los tenemos sobre todo en el tramo desde el día 13 de marzo hasta el 31 de marzo. Hay que señalar además que hasta el día 13 de marzo la economía española crecía más que la media europea y el crecimiento del empleo iba a muy buen ritmo. Por tanto, digamos que hay 15 días que efectivamente son muy duros. Y ahora tenemos el tránsito del mes de abril en el que las cifras siguen siendo malas y sigo siendo muy cauta y prudente, pero creo que vamos a vivir semanas todavía graves en términos de empleo y afiliación a la seguridad social, pero también es cierto que desde los últimos días de abril estamos viendo que la caída se contiene, tanto en términos de desempleo como de afilación a la seguridad social. Y también estamos observando que hay sectores que con mucha debilidad están levemente superándose. ¿Por qué se contiene esa caída en los últimos días de abril? ¿Está destruyendo la economía española todo el paro, todo el empleo que va a destruir en la etapa más aguda de la crisis? ¿Podemos decir que esa contención se mantendrá en las próximas semanas o meses? Los datos, incluso el de hoy mismo, tanto en términos de paro como en términos de afiliación, digamos que indican esta ralentización. Siguen siendo malos, pero no muestran ese carácter grave que vivimos, que nos asustó tanto en los primeros 15 días de mes. Sí tenemos un dato y que se ve muy bien en la serie, desde el día 13 de marzo, el viernes 13 previo a la declaración del estado de alarma, hasta ahora mismo, y es que tenemos un vector que se nos desploma y es justamente el vector de la temporalidad. Esto se ve muy bien como realmente los contratos indefinidos caen, pero porcentualmente el impacto es mucho más pequeño, pero observamos como el grueso de la caída, es decir, el ajuste una vez más en nuestra economía se produce con los más débiles, con los precarios, con la parcialidad, con la gente, digamos, que está en muy mala posición en el mercado de trabajo. Por tanto, esta es una de las radiografías más inmediatas que tenemos ahora mismo ya en el Ministerio de Trabajo y de Economía Social. Esa es una de las características del sector del trabajo en España, que si miramos a la anterior crisis, fue uno de los que más pagó los efectos de la crisis. ¿Volverá a ocurrir ahora eso, que los españoles paguen esta crisis a través del trabajo y que tarde mucho tiempo el mercado laboral en recuperarse? Creo que no. Creo que estamos haciendo y desplegando un elenco de medidas como nunca en tan corto periodo de tiempo y en la historia de España se habían desplegado para evitar esto. La característica de la crisis financiera española frente a otros países europeos fue que los países tardaron 12 meses, 18 meses alguno en salir de la crisis. España tardó diez años. Tardó diez años, en primer lugar, por las recetas radicalmente basadas en la austeridad. Recordemos aquellos viernes de dolores, aquellos viernes de dolores que no solo suprimieron las pagas extraordinarias al personal público, sino que iban recortando derechos, iban recortando plantillas, iban recortando servicios públicos, iban, digamos, que agotando la amortiguación social, pero es que además el despliegue que estamos formulando de manera transversal creo que está permitiendo justamente que no se consolide la gravedad de la crisis. Digo siempre, las medidas que desplegamos, que las propias empresas y la sociedad española están valorando como la segunda medida más importante después y más valorada después de que fluya el crédito a los pequeños y medianos empresarios y autónomos, son los denominados ERTE. Bueno, desde luego, si no hubiéramos actuado con prontitud, hoy las cifras de desempleo en nuestro país serían insoportables. Por tanto, ya digo, vamos a, justo, lo que vamos a intentar hacer es mostrar mucha energía en las medidas que adoptemos y, desde luego, medidas que vayan dirigidas a una salida lo más rápida posible de la crisis. Es cierto que tenemos debilidades. Hablábamos de la precariedad, pero también otra radiografía, que tenemos como una especie de imagen fija en el tiempo, es que tenemos, bueno, una parte, un vector que sufre mucho. El vector de la construcción es el más azotado. La caída del siglo, creo que es el 12%. No, el 17,5%. En términos absolutos y relativos, la construcción recibe un varapalo muy grueso y, como siempre, el sector servicios, y ahí tenemos desde la hostelería hasta un montón de realidades vinculadas al turismo y también al comercio, que en más de 650.000 personas, casi todo temporalidad, también nos cae. Es cierto que el sector servicios, en términos, bueno, lo es en términos absolutos, pero digo que esta imagen sí que parece fija en la estructura productiva de nuestro país, que ha de ser mudada. Ahora hablaremos, de hecho, de la precariedad, pero querría preguntarle por las previsiones que se están conociendo en los últimos días. Hablan de una caída entre el 6 y el 13% del Banco de España. El FMI también habla de una caída muy pronunciada, de hasta el 8, y los dos coinciden, Banco de España y FMI, en situar al desempleo en torno al 21%. ¿Usted cree que es realista que España acabará este año con esa tasa de paro? Bueno, los informes siempre lo que proyectan son previsiones, y nos ha enseñado la experiencia, incluso antes de la pandemia, observamos muchos informes financieros, muchos del Banco de España, muchos informes en general, digamos que eran muy alarmistas en sus previsiones. Siempre digo que, bueno, vamos a ver cómo operan la realidad de las políticas que despleguemos. Eso es que no se las cree. No, no, es que hay una parte del FMI, claro, son previsiones, por tanto, no es cuestión de que nos las creamos o no. Lo que tenemos son datos de la hora. Hay un dato del informe del FMI que nos dice lo que usted está señalando, pero también de manera llamativa nos dice que España en el 2021 va a crecer entre un 4 y un 8%. Son datos que causan como cierta perplejidad, por tanto, creo que es conveniente que a medida que avancen los meses, por supuesto, desde el gobierno de España, demos los datos que tengamos oficiales. Y por supuesto que creo que esta crisis está mostrando una virulencia, una agresividad, no en España, sino en todo el mundo, que no solamente nos genera incertidumbres, es que casi nos impide hacer previsiones macroeconómicas sobre lo que puede pasar. A lo mejor es del 8% o del 9% o del 6% o más. Veremos, imaginemos, estos días que estamos trabajando en el abordaje de medidas ya en la transición, claro, imaginemos qué sucede si ahora mismo nosotros eliminamos la amortiguación social de los ERTE. A lo mejor no tenemos un paro del 21, tenemos más. Por eso quiero ser prudente con los datos y con las previsiones. Creo que lo que hemos es de actuar a nivel de país, pero a nivel europeo y a nivel mundial para evitar que esas previsiones se consoliden. Muy bien. Dice usted que están trabajando en medidas del escalado o de la transición. Yo querría preguntarle cuándo cree usted, por ejemplo, que volverán a trabajo los 5 millones de asalariados, de turismo y de comercio. ¿Veremos una reapertura, por ejemplo, del comercio a partir del 9 de mayo? Bueno, cuándo se va a abrir o no abrir lo van a decidir las autoridades sanitarias. En lo que a mí compete, que es mi competencia de trabajo y economía social, la preocupación está no tanto en cuando se vaya a abrir, sino en los problemas que van a tener una vez estén abiertos. Y quiero explicarme. Esta semana, en el Consejo de Ministros, el martes, aprobábamos una modalidad de ERTE que denominamos parciales. ERTE que iban destinados a empresas que hemos definido en el decreto de alarma como esenciales y, por tanto, que a día de hoy están abiertas, están prestando servicios, pero que, a pesar de estar abiertas, su caída de la facturación es brutal. Por ejemplo, un fisioterapeuta, un dentista o cualquier actividad de estas características. Hemos tenido que intervenir porque dejamos que todo durante la pandemia estuvieran abiertas, pero, efectivamente, tuvimos que acogerlas en una modalidad legislativa para atenderlas. Creo que esos 5 millones de asalariados que tenemos ajustados en un sector clave de la economía española, igual que las patronales que definen un sector clave, lo que necesitan es la ayuda justo para evitar esto que nos ha pasado en este momento. Es decir, que yo creo que a veces el debate en relación al turismo y a otros sectores de la cultura, por ejemplo, no está en cuándo vamos a poder abrir, que ya nos gustaría que se pudiera hacer todo con normalidad, sino que sabemos, no sabemos cómo, pero sabemos que va a cambiar todo, sin lugar a dudas. Vamos a tener que estar con medidas higiénicas de seguridad muy elevadas y, por tanto, las actividades mercantiles y productivas se van a ver afectadas. Desde luego, lo que trabajamos es en esas medidas que tienen que ayudar a ese sector, como es el turismo, que tienen que ayudar a los trabajadores para no quedar descolgados. Por tanto, el énfasis no es cuándo abre un sector concreto, sino es que les demos los mecanismos de protección para que no caigan. Lo que pasa es que, claro, estamos a finales de abril con una campaña de verano a las puertas, de la que dependen buena parte del sector turístico, porque es cuando más trabajan. ¿No sería bueno aportarles un poquito de certidumbre, también para que ellos pudieran hacer sus planes y pudieran saber si habrá o no verano turístico, aunque sea con limitaciones? Estoy segura que si las autoridades sanitarias pudieran dar una certeza a este respecto, creo que la darían. ¿Cuáles son las cifras de ERTE que tienen a día de hoy? ¿Se han superado esos 500.000 expedientes y 4 millones de personas afectadas? Estamos ahí. Es cierto, también aquí se notan mucho los datos de empleo y afiliación que antes referíamos. Creemos también que lo más grueso ha pasado y estamos en 505.000 ERTE, llevamos más o menos como la semana pasada, y la horquilla de protección está más o menos en 4 millones de personas que van a acceder al sistema de prestaciones públicas. Hablaba usted antes del tiempo que nos costará superar esta crisis. ¿Cuál es su estimación? Es decir, ¿cuándo cree usted que podremos recuperar los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis? No puedo saberlo de ninguna de las maneras. Ya me gustaría, es que incluso en el mundo de la industria, en cadenas de producción, ahí sí que vemos, por ejemplo, que la afectación es menos fuerte, aunque es fuerte igual. Pero es cierto que el proceso productivo de algunos sectores industriales no es como abrir una cafetería o como abrir un despacho de abogados. Es diferente. Por tanto, depende de múltiples factores. No solo son las cadenas de montaje de la automoción, es que son las químicas. Es que hay un montón de industrias que requieren tiempos y adecuaciones de plantillas. Por eso nosotros ahora estamos trabajando como una especie de tránsito de ERTEs por causas económicas que se ajusten más a la realidad de las diferencias que hay en el modelo productivo español. Esto es muy complejo. Normalmente hacemos normas que sirven para todo el mundo. Esto es lo que no hemos hecho hasta ahora, sino que vamos intentando ajustar en todos los sectores. Pongo el ejemplo del pasado martes con ese ERTE parcial, que es muy novedoso, y que nos permitió ver que dejábamos actividades que eran esenciales y que, por tanto, estaban abiertas, pero que las medidas no nos valían. Por tanto, esto es quizás la complejidad que nos hemos encontrado, que vamos sector a sector casi afinando cada una de las medidas. Por tanto, insisto, no tenemos certezas. Yo creo que la gran característica de esta crisis, que incluso es una crisis emocional, tenemos incertezas, tenemos miedos, estamos como viviendo una distopia que es real. Es complicado. Yo a veces digo, ¿cuándo voy a poder ir a una sala de cine o a un concierto? Pues no sé responderme a mí misma. Por tanto, creo que la incertidumbre va a ser una de las características de esta crisis. ¿Cómo se están comportando las empresas? Hace unos días, en una entrevista, usted hablaba de grandes empresas, e incitarlas. Querría saber si cree que hay fraude o que las empresas no se están tomando estas medidas para lo que son, o pueden incluso tratar de curarse en salud y adelgazar su plantilla, a lo mejor sin que el balance lo justifique. ¿Cuál es el comportamiento y es muy significativo las malas conductas por parte de los empresarios? Bueno, quiero volver a resaltarlo porque las grandes empresas, sin citar a ninguna, que no han acudido a ERTE, bueno, creo que están haciendo lo que tienen que hacer. Me parece que esta crisis, como decíamos al principio, no la pueden pagar los mismos de siempre. Esta es la característica de la misma. Y no sería justo que empresas, por ejemplo, que tienen enorme solvencia y posiciones dominantes en el mercado, acudiesen a recursos públicos que, me parece, en este momento necesitan las pequeñas y medianas empresas o las empresas que, siendo grandes, tienen una situación de gravedad. ¿Está ocurriendo eso ahora? Desde luego, las pequeñas y medianas empresas, esta es otra de las características de nuestro país, o las salvamos o caen. Por tanto, pero sí que está ocurriendo que las grandes empresas, muchas grandes y no voy a dar nombres, obviamente, no han acudido a ERTE, tuvieron una tentación de hacerlo algunas de ellas y creo que ha sido una conducta ejemplar en el sentido de mostrar lo que no se debe hacer, que no acudieran a ellas. Fraudes, siempre hay fraudes. Por eso, lo que estamos diciendo es que pensemos que el mecanismo ordinario de los ERTE tiene un lapso temporal tranquilo, tiene un diálogo y una negociación exigente, tiene una cantidad de informes económicos, auditorías y demás, que ahora mismo hemos omitido. De acuerdo, pensemos también que incluso el informe de la inspección de trabajo es potestativo. A mí me consta que las autoridades laborales, las competentes, las autonómicas, bueno, apenas se intervienen desde la inspección de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos de, obviamente, gestionar bien desde lo público y para eso hemos reforzado tipos sancionadores que nos permitan, desde luego, a posteriori y con tranquilidad observar cuál fue el empleo de los recursos públicos que aquí el bienhacer, por decirlo así, es de nuestro país que paga impuestos para que hoy tengamos protegidos a cuatro millones de trabajadores y trabajadoras. En el caso de la ministra de Trabajo está moderadamente satisfecha con cómo están fundando las medidas en cuanto a también la actitud del empresario español. Sin lugar a dudas. He de decir que cuando observamos ERTE en lo que es la competencia estatal, en la autoridad laboral no podemos intervenir, pero en la estatal, en las que teníamos dudas más que razonables del uso adecuado de este instrumento, se ha atendido esta reflexión. Por tanto, creo que esto es positivo. Es decir, en la crisis todo el mundo tiene que sacrificarse. Todo el mundo. Se han sacrificado nuestros hijos e hijas, se sacrifican los maestros y maestras y profesores que en unas condiciones pésimas, con servicios precarizados, están aprendiendo a dar clase, impartir docencia, desde aulas virtuales que a veces no existen, desde desconexiones digitales con enormes dificultades y desde luego yo creo que el sacrificio de nuestro país ha de ser colectivo. ¿Cómo se está controlando la vuelta al trabajo de los sectores que han vuelto? ¿Se están respetando las medidas sanitarias? ¿Cómo está actuando? ¿Cuántas revisiones está haciendo la inspección de trabajo? A día de hoy, desde el día 13 de abril, que terminó el permiso retribuido recuperable con carácter obligatorio, he de decir que, además tenemos, como saben, una oficina específica para la COVID-19 en la inspección de trabajo, dirigida a estos efectos, han sido muy pocas las denuncias que se han planteado. Es decir, que también el diálogo social, la peculiaridad de cada empresa va caminando. Es decir, pero sí que la entrada de denuncias ha sido, digamos, en términos de toda España, menor. Sí, el presidente del gobierno ha tendido la mano a todos los partidos políticos para un pacto de reconstrucción después de esta crisis y usted misma el martes en el Congreso habló de un pacto contra la precariedad. ¿En qué consiste y dónde pueden estar los elementos de pacto en lo laboral que usted puede liderar? Bueno, creo que a la vista de la comparecencia que tuvimos en la Comisión de Trabajo del Congreso y tras mostrar la evidencia científica de los datos de empleo y la realidad de cómo operaba la precariedad, la conclusión era obvia. Creo que nunca más podemos mantener un sistema laboral basado en contratos de horas, de días, en contratos parciales, en contratos que hoy han expulsado de esa precariedad, en un 34% eran personas jóvenes. Creo que no es decente que en mi país tengamos a investigadores y a investigadoras que cobran 430 euros al mes. Estoy segura, siempre lo digo, antes de la pandemia lo decía también, que un país a sus investigadores y las investigadoras los mimaría, los cuidaría y no solo los mantendría en condiciones laborales dignas, es que les garantizaría, que aquí está la clave, una carrera investigadora de fondo, por decirlo así. La característica, estoy muy satisfecha porque hubo de manera abrumadora, yo me he quedado perpleja, desde luego un guante que recogieron todas las formaciones políticas, excepto el Partido Popular y Vox, pero que hasta otras formaciones que son de derechas entendieron que hay que tratar esto con seriedad y con rigor. Creo que la precariedad tiene que ser abordada y consensuada, más que nunca ahora, para que tengamos una salida robusta y no desigual de la crisis. Esto es clave. Y ahí hemos estado todos. Es decir, su ministerio tendría unas prioridades legislativas antes de esta crisis que tendrán que ser sometidas a revisión, se ha hablado de la derogación de la reforma laboral, sobre lo que había muchas formulaciones y todo tipo de dudas. ¿Cuáles serán sus prioridades legislativas a partir de ahora? ¿Qué podría acordarse? Cuando hable usted de acabar con la precariedad, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cambiar el tipo de contrato? Hay lo que es una evidencia, es que somos un país único en el que llevamos más de 52, bueno, ya no computo las reformas que hemos propiciado express en estos días, pero antes de estos días de pandemia, más de 52 reformas laborales, treinta y tantas contractuales, llevamos desde el año 84, legislando y legislando siempre para precarizar los últimos momentos. Con la reforma laboral del Partido Popular, singularmente, lo que ha hecho son dos cosas. Una, producir lo que ha reconocido el Banco de España, que lo dice en uno de sus informes, la reforma laboral del PP no estaba hecha para crear empleos, sino para devaluar salarialmente el país. Creo que lo ha conseguido, la reforma laboral ha sido muy exitosa en ese sentido, pero el segundo efecto es que ha precarizado las relaciones laborales. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que abordar los tipos, los preceptos que tienen que ver con las causas de contratación, volver, retornar a que los contratos tienen que tener un porqué, que ampare a los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que abordar, por tanto, el artículo 15, tenemos que abordar los contratos formativos poco utilizados, pero fíjese que no se utilizan en España mucho los contratos formativos, y en prácticas, porque tienen otras herramientas de precariedad mucho más sencillas. Es la razón que lo justifica, ¿no? Pero tenemos que abordar la parcialidad, tenemos que plantear un montón de temas que, además, estoy segura, que no son patrimonio de nadie. Y creo que la Comisión de Trabajo del Congreso, después de la intervención del otro día, y cómo la han acogido desde las distintas posiciones, creo que la van a tratar con seriedad. ¿Ha cambiado esta crisis del coronavirus alguno de sus principios, certezas, orientaciones sobre el mercado laboral? ¿O, por el contrario, la han hecho reafirmarse en las medidas que antes ya proponía y que ahora son más necesarias? Es decir, ¿ha cambiado alguno de sus pilares y le ha hecho dudar los efectos de esta crisis o no? Fíjese que ayer mismo, voy a confesar una pequeña indiscreción, charlaba un ratito con Pablo Iglesias y le dije, es increíble porque pensé que al llegar al gobierno nos podríamos ver afectados o podríamos cambiar alguna de nuestras posiciones anteriores. Esto parece que es como muy común que ocurra. Se topa con la realidad, no todo es tan fácil, las propuestas eran irreales... Sí, no se podía hacer. Y ayer confieso y le decía a Pablo que estaba tan perpleja porque, primero, hemos demostrado que hay utilidad y que sí se pueden cambiar las cosas. Lo que hemos hecho de forma humilde en esta crisis, protegiendo a los viejos discontinuos, dando prestación por desempleo a las personas que no tenían los requisitos, desplegando una batería... Bueno, es posible. Pero dos, le decía a Pablo, fíjate que más que nunca muestro unas enormes convicciones. Antes de la pandemia, yo misma se puede acudir al Congreso, en la comparecencia anterior señalé que había tres temas que con urgencia teníamos que abordar. Uno era los cuidados y le decía ayer a Pablo, fíjate, el programa, el plan Me Cuida, es hipernecesario que lo despleguemos en nuestro país. Otro era el trabajo a distancia, mal llamado teletrabajo. En mi comparecencia anterior señalaba que teníamos que cambiar el artículo 13 y el convenio 177 de la OIT. El despliegue que hemos hecho con el artículo 5 en el Real Decreto 820, que desplegamos el teletrabajo en muy malas condiciones en nuestro país, pues me ratifico mucho más ahora en la necesidad de que España aborde esta cuestión. Y luego la precariedad laboral tiene que ver con todo lo que usted me está diciendo. Por tanto, lejos tuve esta pequeña conversación con él y es que me reafirmo más que nunca. Más allá de las incertidumbres y esa otra parte, como que es más tenebrosa, o a lo mejor esa parte gálega que tengo de inquietudes, sobre todo que son emocionales, cómo va a ser nuestra vida en términos de sociedad a partir de ahora. Pero en lo ideológico creo que el programa de gobierno que hemos suscrito por primera vez, en la primera coalición de la historia de nuestro país, gana más vigencia que nunca. Pablo me hacía la misma reflexión. Yo creo que hoy ningún español puede poner en cuestión que necesitamos más que nunca sanidad pública, que necesitamos más que nunca educación pública, que necesitamos más que nunca, como decía en la comparecencia, acuérdense de los trabajadores y las trabajadoras públicas del SEPE. Qué lástima que no se hubieran acordado cuando recortaron la plantilla en 2.500 trabajadores o en los inspectores de trabajo o en los medios de comunicación. Acordémonos. Por tanto, esta pequeña conversación que tuve me concluye que creo que no, que me reafirmo más en mis posiciones anteriores y en que hay que proteger a los débiles. Algo que me enseñaron en mi casa. Vamos a ver si logramos que nos revele más conversaciones secretas. Eso es. Su reflexión me lleva a una pregunta muy obvia. Si usted se reafirma en sus convicciones ideológicas, en su defensa del público, en el programa de gobierno, y ese programa de gobierno había sido tan criticado por el Partido Popular y por Ciudadanos que votaban en contra de la investidura, ¿qué posibilidad real de pacto hay? ¿O se trata de que el PP sencillamente se sume al programa de unidas Podemos y el Partido Socialista? Esta pregunta es muy interesante y es lo que más me preocupa y lo que más me entristece. Ahora mismo acabo de venir de una reunión de trabajo con el G20 y he observado a todos los ministros y he escuchado a los ministros y ministras del G20 con posiciones ideológicas muy divergentes, pero todos y todas tenían, a lo mejor hubo alguna excepción, pero tuvieron dos cosas en común. Una, altura de miras, y dos, querían salvar a su país. Y por tanto, para salvar a su país y que el impacto fuera lo menor posible, no estaban haciendo partidismo, estaban remando en la misma dirección. Vengo impactada al escuchar a algunos dirigentes con los que yo tengo una lejanía ideológica fuerte. Yo hoy en esta crisis, que esto es otra de las características de la crisis, no se resuelve con ortodoxias. Hoy escuchamos a economistas ortodoxos, con los que yo normalmente no coincido, que muestran que hemos de hacer una serie de cosas que en definitiva son las que está desplegando el gobierno de España. Una gran dirección pública potente. Sin lugar a dudas, si es que está todo escrito. Hace seis meses era un tabú para muchas veces. No se trata de que si uno es de Unidas Podemos o otro es del Partido Popular. A mí qué me gustaría, pues tener una oposición que fuera una gran demócrata y que tuviera una única misión, salvar a nuestra gente. Y yo creo que ahí nos unimos todas. Bueno, yo creo que están, ya lo he dicho en sede parlamentaria, yo creo que su obsesión es, como ya hemos vivido en otro momento de la historia, recordemos aquella célebre frase de un dirigente del Partido Popular, están a derrocar al gobierno. Esta es la única y principal misión del Partido Popular. Y además es como muy triste ver a un Partido Popular que es el lazarillo de Vox. Es tremendo. Yo tengo amigas, abogadas, que son votantes del Partido Popular. Madres de mi hija del colegio que son votantes del Partido Popular y no entienden cuál es la posición del Partido Popular. Desde luego, el rosario de descalificativos, de insultos, lo denigrante, lo poco ético, si me permiten, el escaso nutriente que hay en la oposición, desde la diferencia ideológica, a mí me encanta discutir ideológicamente y creo que la dialéctica es maravillosa para estas cuestiones, pero desde luego yo no sé aún cuál es la posición del Partido Popular, cuáles son sus recetas, qué haría el Partido Popular para salir de esta crisis. Yo lo desconozco. ¿Pero cree usted que en la posición del Partido Popular hay más una retórica del poder, como usted dice, de tratar de desgastar al gobierno, o un fondo ideológico claro? Es decir, quizás en los próximos años veamos una dinámica muy fuerte, ustedes dirían, de fortalecimiento de la sanidad pública, de los servicios públicos, de las prestaciones públicas. Ahí está el ingreso mínimo vital y puede haber también una reacción muy contraria desde sectores más liberales o incluso neoliberales que estén en contra. ¿Usted ve al Partido Popular más, desde su punto de vista crítico con él, en esa retórica de desgaste del gobierno o de oposición a unos años de resurgir de lo público? Yo lo veo, creo que la centralidad del Partido Popular está en derrotar al gobierno. Esto es durísimo decirlo. Yo creo que llevan intentándolo desde el minuto menos uno. De verdad lo pienso así. Dos, es muy triste y muy duro decir que solo están a esto, porque las organizaciones políticas han de servir siempre, hemos de servir siempre para, y yo ahí soy muy defensora, para desplegar programas ideológicos y respuestas públicas a las situaciones. El problema es que sería muy razonable que el Partido Popular dijera en este momento, pues yo creo que ustedes se están equivocando en desplegar las medidas laborales que están haciendo, porque yo defiendo estas otras. Esto es lo que yo no sé aún a día de hoy. La única respuesta que tengo del Partido Popular, que da igual, es que da igual que sea con COVID-19, sin COVID-19, con quien sea, es una y única, que es bajar impuestos. Esta es la única receta. Da igual cuando nos encontremos. Que es un programa ideológico, bueno, que efectivamente ahora mismo en esta pandemia, no solo en España, en todo el mundo, ha quebrado. Ha quebrado. Yo hoy coincido con el señor Guindos. Que defiende una... Que defiende una renta, llamémosle como sea, pero obviamente, ¿por qué lo defienden? Desde posiciones ideológicas muy diferentes. En primer lugar, porque no hay dogmas en esta pandemia. Yo tampoco tengo dogmas en esta pandemia. Lo que hay que hacer es buscar soluciones. E insisto, a mí me gustaría discutir con el Partido Popular en términos fiscales, en términos de servicios públicos, en términos laborales, lo que usted quiera, culturales. No sé lo que proponen para salir de esta crisis. ¿Ve usted más proclive a un pacto a Ciudadanos, por ejemplo, que en esta crisis está mostrando otra actitud? Yo le quiero agradecer a Ciudadanos, lo digo expresamente. Es muy grave, fíjese, vuelvo atrás, le ha sentado mal al Partido Popular, pero le ha sentado mal, por ser verdad. O sea, el Partido Popular es el único que no ha votado a favor de los ERTE. Pongo este ejemplo porque, ya digo, es como disparatado. Por tanto, me acredita en el sentido de que, efectivamente, está en una operación de jaque mate. En fin, Ciudadanos, yo tengo, como sabe, reuniones semanales con los portavoces de todo el hemiciclo. Pero yo agradezco muchísimo a Ciudadanos. Ciudadanos ha hecho, por lo menos hablo de mi competencia, ha hecho propuestas, ha acompañado las propuestas. La portavoz de Ciudadanos, la señora Muñoz, en la pasada comparecencia, lo que le parecía que no era correcto lo señalaba y cuando había que decir, esta medida es muy positiva, el programa Me Cuida es muy positivo, los ERTE son muy positivos, nos van a tener, queremos ayudarles a legislar, lo ha hecho. Y seguro que la señora Muñoz y yo tenemos diferencias ideológicas. ¿Esto es un posible pacto, por ejemplo, de presupuestos con Ciudadanos? Es decir... Yo siempre digo, en mi cultura política, que los acuerdos se hacen desde los programas. Y, por tanto... ¿Qué medida le gusta el programa de Ciudadanos en un laboral? A ver si consigo que se moje y también vea dónde, para llegar a un acuerdo, pues ambas partes se me quede caer. Voy a poner un ejemplo que, además, que es de cuando era portavoz parlamentaria. Nosotras hemos hecho una ley de igualdad retributiva en la oposición, que nos colocó como muy en la vanguardia de la protección, ¿no?, en este sentido, en Europa. Y no solo hemos recibido felicitaciones de Ciudadanos, es que hemos tenido una defensa muy activa y una coincidencia muy activa con Ciudadanos en la necesidad de abordar algunos temas que son del siglo XXI. Es que, ¿cómo hoy se puede defender en el siglo XXI que cobremos las mujeres y los hombres salarios desiguales? ¿Cómo hoy...? Y por eso me preocupa la posición del PP... Ahí hasta el PP estará de acuerdo, ¿no? ¿Perdón? Hasta el PP estará de acuerdo en que no llegue a desiguales salarios. Fue la única organización, es cierto que no se atrevieron a votar en contra, pero se abstuvieron y dio fruto a aquellas resbaladizas declaraciones del señor Rajoy, de aquella presidente del gobierno, estoy hablando rápidamente de memoria, pero aquel mal titular de no nos metamos en eso. Este fue el debate del que estoy hablando y yo creo que Ciudadanos, igual que con el plan Me Cuida, y ellos, ahí tenemos muchas coincidencias, son conscientes que los cuidados hay que abordarlos y que el tiempo del trabajo junto con los cuidados son necesarios abordarlos. Ya digo, desde puntos ideológicos diferentes. Yo con el señor Tony Roldán he discutido mucho de pensiones, pero había cuestiones en las que estábamos de acuerdo. Ya no está. Ya no está, efectivamente. Pero es decir, que usted sí ve a Ciudadanos como un posible... Cuando hablamos de pactos de reconstrucción, viendo lo lejos que está el Partido Popular del gobierno de coalición, pues... a quien le queda a ustedes pactar es o bien con los socios de la investidura, que también vemos muchas críticas, por ejemplo, en partidos nacionalistas, o con Ciudadanos. No hay más posibilidades aritméticas en el Congreso. A mí lo que me gustaría, y es lo que estoy viendo en mi comisión, por decirlo así, en los portavoces de la comisión de trabajo, lo que me gustaría, lo que creo que hay que hacer en esa tarea de recuperación, llamémosle como queramos, es que, desde luego, todo el mundo aporte desde la diferencia. Y esto es clave. Y seguramente, cuando nos pongamos a ver los datos económicos, cuando nos pongamos a ver los datos de empleo, cuando veamos los datos industriales, cuando veamos cómo ha afectado a los derechos fundamentales, pues es que estoy segura que hay, en términos democráticos, primero, que es muy salubre que cada uno diga cómo podemos salir de aquí, pero es que le da, siempre digo que el diálogo social lo he dicho con el salario mínimo. No es una cuestión de cuánto, es una cuestión de cómo. Si yo soy capaz, de manera flexible, de llegar a síntesis desde posiciones muy diversas, creo que esto gana mayor fuerza. Por tanto, desde luego, en lo que me corresponda a mí y a mi equipo, remaremos para que en esa recuperación, en esa reconstrucción, esté todo el mundo. Yo no milito en un partido nacionalista, pero quiero que estén los partidos nacionalistas, quiero que esté todo el mundo porque todo el mundo tiene que remar para salir. Esto es una cuestión de país, no es una cuestión de partidos. Además, yo creo que a la gente no le interesan nada las cosas de partidos, de verdad, lo digo francamente. ¿De usted más fácil el acuerdo con la COE que con el Partido Popular? Yo creo que a veces tengo dudas, a veces tengo dudas. Yo creo que la COE está trabajando con mucho rigor y con mucha seriedad y le quiero agradecer mucho, además, en fin, el diálogo social y también su compromiso porque, aparte, tengo dudas, le digo por qué. Me llamó la atención las medidas que recogíamos en el decreto 820, el teletrabajo, es que el Partido Popular no votó a favor del teletrabajo. A veces digo, ¿cómo es posible esto? Pues las medidas que en materia de trabajo iban en el Real Decreto 820 fueron dialogadas con los sindicatos y con la patronal. Yo pensé que como esto era así, el Partido Popular iba a acompañar el Real Decreto. Por eso digo que a veces tengo dudas y me he equivocado. Sinceramente pensé, dije, no fue así. Entonces, no sé si ahora quiero aprovechar porque efectivamente la COE como los sindicatos, como ya digo, como todo el mundo está aportando. Luego, lógicamente, cada uno defiende sus intereses. Yo sé muy bien cómo se juega esta banda, lo tengo claro. Además, me parece muy saludable. Esta crisis va a requerir un gasto público sin precedentes y la manera de financiar el gasto público es con impuestos. Se habla de un impuesto COVID, a las grandes fortunas. Dice usted que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. ¿Cómo será o cómo debe ser en el plano impositivo? ¿Qué impuestos deben subir para, además de costearlo con deuda, tratar de que las finanzas públicas no se desboquen? Bueno, en primer lugar, sin lugar a duda, el despliegue de medidas, como usted señala, va a suponer un esfuerzo presupuestario enorme. Aquí lo primero que le digo es que creo que hoy más que nunca la Unión Europea se lo juega todo. Mando este primer mensaje porque tiene, creo, la unión, la oportunidad de romper con un factor de desafección muy fuerte, no solo en España, sino en toda Europa. Hasta ahora se decía que España era un país, las encuestas lo dicen, muy europeísta, pues en otros países vemos lo que pasó en el Reino Unido, pero también que el vínculo europeo en Italia, por ejemplo, está bajo mínimos. ¿Usted cree que si Europa no está a la altura podría prender ese anti-europeísmo o populismo en no sé qué vertiente en este país también? Desde luego le voy a decir más, creo que la historia nos va a juzgar en esta crisis, nos va a juzgar al gobierno de España, a la oposición en España y va a juzgar a la Unión Europea. Quiero decir que sin lugar a dudas y más en un país como el nuestro. Está muy bien el sur, 100.000 millones de euros, pero se puede hacer una idea del despliegue de emprestaciones públicas lo que va a dedicar nuestro país al mismo. ¿Qué quiere decir? que es muy insuficiente. Por tanto, justamente desde el europeísmo lo que necesitamos es que Europa dé un paso adelante. Esto es clave. Me parece que es un elemento de centralidad y no generemos desafección. Me parece que sería un error. También es claro que las recetas de la austeridad de la crisis financiera que no es comparable pero es el único término comparativo que tenemos nos han dicho que por ahí no debemos de ir. Por tanto, va a depender muy mucho de lo que hagamos en primer lugar lo que consigamos en Europa. Aquí quiero señalar que el papel del presidente del gobierno ha sido de una extraordinaria valentía y quiero aprovechar la entrevista. Me parece que España ha liderado una posición no solo justa que justa ya era sino que ha abierto el zoom para mostrar una realidad que hoy es más necesaria que nunca. Por tanto, quiero dar este apoyo. Dos, me preguntaba por los impuestos. Yo quería volver porque se me escapa usted. No me voy. Bueno, lo decía al principio, creo que el programa de gobierno está más vigente que nunca y tenemos, aunque no me toca a mí, no es mi competencia, pero hay que desplegarlo. Y luego tenemos un marco constitucional claro que es el artículo 31 de la Constitución Española que nos dice algo tan sensato que como que los que más tienen más aportan. ¿Impuesto COVID, grandes fortunas, 1%? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que, bueno, España tiene, como ustedes conocen, un déficit muy enorme en relación con los países de nuestro entorno. Estamos a 7 puntos, bueno, tenemos dos agujeros, el gasto público y luego la presión fiscal. Estamos a 7 puntos de presión fiscal y esto nos coloca hoy por encima de los 70.000 millones de euros. Es decir, tiene como un debe histórico. Desde luego, esto ha de ser corregido. Ha de ser corregido. Tenemos una estructura impositiva en España en el que, por ejemplo, el impuesto de la renta hoy casi es un impuesto que soportan las rentas de los trabajadores. No es un impuesto técnicamente de la renta, pero digamos que atiende a una realidad muy concreta. Desde luego, creo, antes de la pandemia, España era un país que fue muy valiente. Hemos lanzado el impuesto digital. Hay disfuncionalidades que tenemos que corregir. Doy el dato. la suma de las grandes tecnológicas en nuestro país suponía una tributación en España vergonzante. Yo, por citar un ejemplo, Repsol, que es una empresa española, en impuesto de sociedades, en impuesto de sociedades, igual que esas grandes tecnológicas, paga 1.400 millones de euros. Esto es muy injusto. Entonces, ¿qué quiero decir? que creo que las injusticias fiscales han de ser corregidas. ¿Cree usted que no hay que subir entonces los impuestos a las clases medias y trabajadoras? Es que el debate no es de subir o bajar. El debate es sobre quién ha de pagar. Con lo cual, para que podamos bajarle a los autónomos y a los trabajadores y a las trabajadoras que son los que están soportando los impuestos en nuestro país, los que más tienen, tienen que pagar. Esta es la clave. Yo cuando veo empresarios que piden... Pero no se cumple. Aterrizando un poco la crisis del COVID, ¿el gobierno puede asegurar que no se le subirá los impuestos a la clase media y trabajadora, por ejemplo? Yo creo que el gobierno no solo no está subiendo impuestos a la clase media y trabajadora, es que está desplegando una serie de impuestos indirectos, si lo podemos entender así, es decir, de servicios que están arropando a las clases populares, trabajadoras y clases medias. Pero insisto que este es un debate de profundidad de siete puntos de distancia y que ahora más que nunca, cuando hablamos de lo público, hemos de recapacitar. Para tener sanidad pública de calidad, necesitamos impuestos. para tener escuelas con recursos provistas con todo lo que necesiten nuestros profesores y profesoras para impartir docencia como Dios manda, hay que pagar impuestos. Sí, dos cuestiones porque creo que nos quedamos sin tiempo. Una sobre la propia cohesión del gobierno. Hemos visto algunos mensajes tanto en anuncios que se corrigen, ejemplo claro el de la salida de los niños o el propio ingreso mínimo vital que generó anuncios inconexos entre la vicepresidencia de Pablo Iglesias y el Ministerio de Inclusión. Quería saber cómo está la salida del gobierno si esta crisis les está uniendo más o está generando tensiones nuevas, por ejemplo, entre su ministerio y el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía. Entre quizás ministerios de perfiles independientes del Partido Socialista como puede ser el propio Escribá y la parte pues más Hacienda-Economía de nuevo. ¿Cómo le está pasando factura a la crisis al gobierno o dicho al revés si lo está cohesiando más? Bueno, mi experiencia en el gobierno es muy positiva. Yo estoy sorprendida y soy... Esa es la que vio al peor. No, yo... Claro, es como... No, es la... Yo creo que hay que elevar... O sea, estamos viviendo la primera coalición de la historia de nuestro país, ¿no? Muchos países tienen... Esto es lo normal, ¿no? Con muchas voces diferentes y demás. Yo estoy sorprendida en el sentido que fíjese con la responsabilidad que yo llevo que es una responsabilidad bueno, compleja, ¿no? Que aflora, pudiera aflorar, ¿no? Diferentes posiciones. Mi experiencia es muy positiva. Yo trabajo con el señor Escribá a diario, mi equipo a diario creo que nos llevamos de manera estupenda igual que con la señora Nadia Calviño. No digo ya nada con María Jesús Montero que, vamos, estoy codo con codo y trabajando de manera fuerte pero con todo el mundo y, por supuesto, también con mis compañeros y compañeras de Unidas Podemos. Por tanto, no tengo esa percepción. Insisto, lo digo sinceramente. Quiere ello decir que no hay debates. Sí hay debates y ha habido debates que no puedo decir aquí porque las deliberaciones son secretas. Pero yo también me sorprendí porque los debates no eran en función de una ascripción ideológica previa sino que hemos tenido debates mixtos y plurales lo que me indica que estamos vivos y, desde luego, yo me preocuparía si no hubiera debate. Eso no sería un consejo de ministros. Y también, por hacer memoria, es el primer gobierno de coalición pero recordemos que en las experiencias anteriores con partidos compuestos o bien por independientes o bien por el mismo partido, lease Partido Popular o Partido Socialista, siempre hubo discusiones y tensiones. Recordemos la vicepresidenta Santa María con Cospedal o recordemos las siempre conflictivas relaciones entre los ministros del ramo de trabajo y los ministros y ministras del ramo de economía. Pero yo, sin embargo, no observo eso. Lo digo sinceramente. Por tanto, a la pregunta. Creo que salimos más fuertes. Me preocuparía si no hubiera debate. Una última pregunta. Hace unos días salieron unas imágenes suyas en un supermercado haciendo la compra creo que sin mascarilla. También se ha hablado mucho del vicepresidente segundo y su ruptura de la cuarentena. Quería preguntarle dos cosas. Una, por la ejemplaridad. Si el gobierno de España está dando ejemplo o al revés está mandando mensajes que no son positivos de cara a la opinión pública en cuanto a su propia coherencia personal. Y en segundo lugar, ¿cómo está viviendo usted en lo personal, en su día a día toda esta crisis y sus limitaciones? Bueno, la primera. Desde luego, creo que somos ejemplares. Yo, desde luego, voy a seguir yendo a la compra los sábados por vista con los guantes que me dan en Mercadona o que me dan en los supermercados que tenemos aquí al lado y voy a seguir cumpliendo con mis obligaciones. Tengo que ir a hacer la compra, no me queda otra. Lo agradezco mucho porque cuando voy a la compra, desde luego, hablo con los trabajadores y las trabajadoras, pero los ciudadanos y las ciudadanas me hablan. Lo que creo que es muy novedoso es que una ministra haga la compra. Por tanto, bueno, pues yo voy a intentar, ya sé que es difícil y nadie hace vida normal, pero desde luego me hago la compra a mí misma, faltaría más y creo que es muy saludable que la gente se la haga. Por tanto, ejemplaridad toda en el gobierno. Dos, ¿cómo llevamos esto? Bueno, pues estoy encerrada aquí, creo que como todos y todas los españoles, es durísimo, lo que estamos viendo es muy duro, pero creo que con el aliento suficiente para saber que hay que estar a la altura de las circunstancias. Estoy deseando poder ir a mi casa a Galicia a ver el mar, es lo que más ansío, igual que estoy deseando poder sentarme un día a leer un rato un libro, ya no digo a descansar, sino a disfrutar un poco de algo que tenga que ver con la cultura o esto que decía, ¿cuándo podré ir yo a ver una película al cine? Yo y los españoles, ¿no? Bueno, pues con dificultades como todo el mundo, pero con mucha fortaleza. Quiero, ya que se me hace esta pregunta, agradecer a mi equipo, que es magnífico, no pudiera haber hecho, sin lugar a dudas, muchas de las acciones del gobierno de España sin unas personas que profesionalmente son de lo mejor que tiene nuestro país y por tanto, siempre lo que decimos, solas no podemos, pero con amigas, sí, y creo que este equipo ha estado más que a la altura y vamos a seguir estando para que, desde luego, acertar en las medidas y desde luego, ayudar en lo que podamos. Muy bien, pues si quieres, lo dejamos ahí. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.